Hola, soy el profesor Geno de Tertulias Mágicas, pero en esta ocasión vengo a presentarles esta serie que se transmitirá en nuestro otro canal, llamado Tertulias Oscuras. La serie se llama El Tarot, Simbología e Interpretación. Esta introducción se supone que iba a ser transmitida de manera simultánea a ambos canales, sin embargo, la plataforma no nos lo permitió, entonces las personas que nos visiten en Tertulias Oscuras podrán ver la versión ya editada, que probablemente no le editen mucho, probablemente suba el video así como lo grabamos, aunque ya no lo podrán ver en directo. Un comentario, esta serie, si bien estamos transmitiendo en este momento a Tertulias Mágicas, la serie va a ser exclusiva de Tertulias Oscuras, donde en el canal que trataremos temas de magia, esoterismo, prácticas religiosas y demás, fuera de los universos de ficción. Una nota, ustedes disculparán mi dislexia, o dislalia, o Mer-Sirlen, que es mi dificultad para leer en voz alta, pero dado que estamos tratando con datos muy específicos, prefiero tomarlos directamente de los apuntes, a decir alguna barbaridad, aunque Malfoy diga que hablo como el peje. Bueno, comencemos. El tarot, como lo conocemos actualmente, es un juego de cartas surgido en Europa alrededor del siglo XIV, en los años 1300, aunque su origen es actualmente desconocido. Para los mazos de cartas simples, su uso puede que sea aún más temprano, pues ya a principios del 1310 su uso había sido prohibido en Barcelona. A los mazos de cartas simples me refiero a las barajas normales que todos conocemos. El filósofo Michael Dumet hizo durante su vida un profundo análisis de los diferentes mazos, su uso histórico y sus connotaciones metafísicas. Por lo que si quieren profundizar aún más desde una perspectiva completamente académica, él es una muy buena fuente. Algunos de sus trabajos en inglés son La historia de la tarot de los ocultos ocultos, La historia de los ocultos ocultos, La historia de los ocultos ocultos, La historia de los ocultos, 12 juegos de tarot de tarot, La base lógica de la metafísica, que esta es más bien una serie de conferencias que dio en 1976. White Stains, Thought and Reality, Lines of Thought, Game of Tarot. Desconozco, la verdad, si haya traducciones al español disponibles, aunque lo más probable es que sí las haya por la difusión y por la importancia del trabajo que hizo este académico en cuanto al análisis de las cartas. Bueno, basándonos un poco en la categorización que hizo Dumet de los juegos, podemos encontrar que los hay, de los juegos de los mazos, podemos encontrar que hay principalmente tres tipos. Está el tipo 1, que es en el que hay triunfos con un valor de puntuación superior a un punto, y además del loco. El 21 y el 1. Estos mazos solo se encuentran en Italia. Está el tipo 2, que es en el que hay tres triunfos de alto valor, pero el loco se utiliza como excusa o comodín. Y el tipo 3, en el que también hay tres triunfos de alto valor, pero el loco es el triunfo superior. Toman en cuenta que hasta este momento, estamos considerándolo solamente como un tipo de juego de cartas más, sin diferencia a cualquier otros juegos modernos como Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, etc. En este caso, los mazos también se corresponden aproximadamente con el tipo de juego para el que son usados. Así que para el tipo 1, los llamado tarochi, que también era conocido en italiano como triunfi, o en latín como ludos triunforum, es decir, el juego de los triunfos. Encontraremos que se trata de cuatro palos principales, más un juego de triunfos, con la diferencia de que este se juega a 62 o 63 cartas, dependiendo si hablamos de la versión piamontina, boloñesa o siciliana. También en este caso, los triunfos difieren ligeramente y hay algunos mazos que no incluyen una sino dos cartas libres. Tenemos para el tipo 2, el tarot per se, la versión del mazo clásica para su uso en adivinación, que consiste en 56 cartas de cuatro palos, de 14 cartas cada palo, y 22 triunfos, numerados del 1 al 21, y el loco que es usado como comodín, y que no se encuentra numerado. Entre las versiones más conocidas, se encuentra la marselleza, o tarot de Marsella, que en realidad debería de llamarse milanesa, ya que su origen es italiano, para ser más precisos, de Milán. O la versión Rider Wild Smith, que será la que ocupamos en esta serie para su análisis. En este caso, en el caso del tipo 3, se encuentran los juegos llamados tarot, jugados en el norte y en el este de Europa, y de que hay varios subtipos que varían desde el de 40 cartas, cartas húngaro, hasta el de 78 cartas, jugado en Dinamarca. De estos tipos, surgen los mazos de baraja normales, que conocemos todos, y de los que hay variantes, española, inglesa, portuguesa, alemana, y que se diferencian principalmente, por los símbolos usados para los palos, y en la inclusión, o exclusión de algunos numerales, y triunfos menores. También vale la pena mencionar al Minquiate, un mazo originario de Florencia, al que podríamos referirnos como tarot extendido, en el que los triunfos mayores son 40, en lugar de los 22 del tarot de Marsella, porque incluye a los 12 signos zodiacales, a los 4 elementos, y 4 alegorías más, mientras que se excluyen las cartas de los papas, el papa y la papisa, y esto nos da una suma de 96, 97, o 98 cartas, dependiendo de la versión específica. Hasta este punto, como les comentaba anteriormente, hemos considerado a los mazos, solo como un juego de cartas más, sin embargo, el tarot de la actualidad, tiene connotaciones distintas, es decir, no es solo usado como un juego, sino que se le han añadido, connotaciones metafísicas, y simbólicas, y es usado con otros objetivos. Antes de continuar, necesitamos hablar de las mancias, que es, digamos, el uso por el que es más conocido, el tarot de la actualidad. La palabra mancia, tiene su origen en el griego, mantella, que significa adivinación, derivado a su vez de mantis, vidente, que a su vez viene del verbo, mainomai, se pronuncia así, mainomai, que significa, estar demente, o estar fuero de sí. Y, en última instancia, viene del, la raíz proto-indoeuropea, ¿cómo se pronuncia el asterisco? ¿El asterisco? No, no tengo la menor idea. Bueno, de la raíz proto-indoeuropea, men, que significa pensar. y no, no viene de ahí, men, en inglés. Aunque mancia significa, aunque mancia muchas veces es usado como un sufijo, que significa adivinación, mancias se emplea más bien como un sustantivo, y significa arte adivinatoria. Hay una gran cantidad de, de diferentes mancias. Por mencionar algunas, podemos hablar de la auromancia, la ceraunomancia, la caomancia, la meteoromancia, que son técnicas de adivinación a través del elemento aire. Está la hidromancia, la cafetomancia, que son métodos de adivinación a través del agua, la calcinomancia, la capnomancia, la ceraunioscopía, la ceromancia, la molibdomancia, sideromancia, teframancia y piromancia, que a su vez agrupa a la capnomancia y a la piroscopía, que es el método a través del fuego. Está la geomancia, la leconomancia y la cristalomancia, que son la adivinación a través de la tierra, la astrología, que es la adivinación a través del éter y los astros, la metoposcopía, que es la adivinación a través de los lunares, de la piel, la uniromancia, que es la adivinación a través de los sueños, los augurios, o adivinación con base en el vuelo de las aves. Hay un caso bien curioso de augurios que viene en el libro del Sid Campeador, en el poema del Sid Campeador, en el que antes de que vayan a pelear con los árabes, los pájaros vuelan de izquierda a derecha, significando la partida, pero al final donde van a montar ellos su campamento, vuelan de izquierda a derecha, significando el regreso, lo que, digamos, les daba un buen augur, literalmente. Los presagios, que son la observación deductiva de los antepasados, la aeromancia, que es la adivinación mediante la interpretación de fenómenos atmosféricos, e incluso la lectomancia, que es la adivinación a través de los gallos, de los cuales hay múltiples técnicas para poder hacer. Tanto Platón como Cicerón concebían dos formas de adivinación. Una inductiva, considerada arte, y otra natural, deductiva e intuitiva. Con la inspiración, se consideraba que el adivino era poseído por un genio o un demonio, demonio en el sentido griego de la palabra de daemon, que significa divinidad, que le sumía en un trance o manía, palabra de la cual viene mantique, que es lo que mencionábamos hace un rato. Regreso la cuca. La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche de los tiempos, indudablemente asociada a la ansiedad que se... perdón, discúlpenme ustedes, esto se los voy a editar. Ok, listo, aparentemente ya estamos. Continúo. La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche de los tiempos, indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser humano por su futuro y por lo impredecible. Abierta o clandestinamente, está presente en todas las sociedades y culturas sin excepción, algunas desde el neolítico hasta nuestros días, a pesar del empirismo científico como única visión cosmológica dominante. En otras culturas distintas a la occidental también existen métodos adivinatorios, solo por mencionar algunos de ellos que sobreviven hasta la actualidad, podemos nombrar a Li Qing, en el que se usa una serie de palitos con símbolos y que tiene unos libros con los que puede uno interpretar el significado. De manera similar está el el indilogun, mis amigos yorubas me perdonarán si lo pronuncio de forma incorrecta, en el que se utilizan caracoles y el practicante interpreta los pataki, que son historias o refranes del dilogun. El dilogun es el libro de refranes, por llamarlo de alguna manera, en el que se interpreta los signos de acuerdo a la tirada. Es importante mencionar que en este último caso no solo se trata de un arte adivinatoria, sino de una práctica religiosa y que tiene que ser considerada dentro de ese contexto. Dentro de todas estas prácticas, un elemento importante es la naturaleza azarosa del medio a leer. Es decir, la herramienta con la que se realiza la lectura no debería de estar en posición de ser manipulada por quien realiza la lectura para que la comunicación con este, llamémoslo plano abstracto, al que por razones de practicidad nos referiremos dentro de la serie como metafísico, no sea contaminada por el deseo o la agenda del lector. Es decir, es obligatorio que la lectura sea neutral y objetiva. Por otra parte, la porción completamente subjetiva de la lectura es la interpretación, en la cual, idealmente, el lector debería de apoyarse del consultante para entender el contexto y el significado particular de los mensajes leídos. Abundaremos más acerca de estos aspectos, llamémoslo técnicos, un poco más adelante. Regresando al tarot, el uso de los mazos con intenciones metafísicas es relativamente reciente. Una de las más tempranas referencias es la de un sermón en la que un pastor dominico habla acerca de los peligros asociados con las cartas, pero, refiriéndose a un contexto más mundado, que son las apuestas y los juegos de azar. En el siglo XVIII, Egipto estaba de moda dado su posición estratégica en la ruta a las Indias, por lo que muchos viajeros hablaban de la cultura antigua de este país, cosa no muy novedosa en Europa, ya que, desde la época helénica, se le consideraba se consideraba la antiguo Egipto como cuna de la civilización. Recuerden que, por ejemplo, Cleopatra era una faraona helenizada e incluso su nombre tiene raíces griegas y es mucho más cercana a la creación de la primera computadora, por ejemplo, que a la época de la construcción de las pirámides, que se calcula que fueron construidas alrededor de 2600 años de Cristo y, hablando del antiguo Egipto, la historia comienza alrededor del 3200 antes de Cristo, es decir, hace casi 5000 años. Bueno, mientras muchos personajes en 1700 trataban de descifrar qué significaban los jeroglíficos, un hombre llamado Antoine Co de Lebelán, también me disculparán de Jebelán, me disculparán mis amigos francoparlantes, que de todas maneras ni siquiera en español pronuncio correctamente, pero bueno. Don Antonio decidió abandonar su labor como pastor protestante para dedicarse a sus estudios, que incluían algunas de las principales teorías esotéricas de la época, que era la Rosa Cruz, el hermetismo, la cabala, las teorías de Manuel Swedenborg, la mazonería esotérica, etc. Cabala, sí, no, yo pronuncio mal, si tienes razón, es cabala, porque tiene ahí el perdón, voy a seguir haciendo ese tipo de referencias cada que pueda, estábamos en que Don Antoine escribió una obra contundente en tomos en la que argumentó que la humanidad había vivido una edad de oro perdida antes de fragmentarse en más civilizaciones y esto dispersó e hizo que se olvidara la sabiduría ancestral. De ahí presentó su interpretación de que las cartas del tarot fueron creadas por los antiguos sacerdotes egipcios para ocultar su sabiduría, lo que inició la tradición esotérica que las considera como una fuente de conocimiento arcano. En el volumen 7 de Le Monde Primitive publicado en 1781, el mismo Antoine incluyó un ensayo sobre el tarot. En este cuenta que su primera impresión al verlo fue que era un remanente del mítico libro de Thoth. Desarrolló su propia reconstrucción de la historia según la cual los sacerdotes egipcios habrían destilado el conocimiento del libro de Thoth en las imágenes de las cartas para luego confiar en los gitanos que las habían traído a Europa para su custodia. De Gebelán también asoció Jebelán no sé cómo se pronuncia perdón ustedes me disculparan se escribe Jebelín también asoció a los 21 triunfos y a Loco con las letras del alfabeto egipcio que en realidad no son 22 y que afirmaba que se compartía junto con el alfabeto hebreo tratando de dar alguna evidencia concreta para apoyar la exactitud de su teoría sobre el origen egipcio del tarot el señor informó una serie de etimologías absolutamente falsas por ejemplo taros que significaría camino real de la vida mat que significaría matado esto refiriéndose a la carta cero de del tarot el loco que en italiano se escribe no es cierto en francés se escribe le mat porque el loco escribió siempre está representando con un cerebro de tonto o sea un cerebro roto pagad que es el mago se traduciría como señor del destino pero estos términos en realidad no tienen ninguna relación con el idioma egipcio el volumen 8 también contenía un un ensayo firmado por el mismo que posteriormente fue identificado como disculpen ustedes el volumen 8 también contenía un ensayo firmado por M le C de M con asteriscos que muchas veces eran seudónimos muy comunes en la época posteriormente identificado como Luis Rafael Lucrez de Fayol conde de Melet ustedes me disculparán igual por mi mala pronunciación que también apoyó la teoría del origen egipcio de las cartas del tarot pero la teoría de señor Luis Rafael difería en varios puntos de la reconstrucción de Jebelán por ejemplo indicando una introducción mucho más tardía de las cartas del tarot en Europa y que las únicas cartas importantes eran los triunfos y el loco y que los restantes los palos de copas monedas espadas y bastos se habían añadido solo para camuflar mejor a los triunfos el conde de Melet también sugirió el uso de las cartas del tarot de la cartomancia como herramienta de adivinación uso que retomaría dos años más tarde el volumen contenía los grabados de los 22 atots y los cuatro aces del llamado tarot de marsella los 22 atots son los 22 triunfos o triunfos mayores en el que se habían eliminado o minimizado los elementos cristianos tradicionales por ejemplo el hierofante se convirtió en el sumo sacerdote la papisa en la sacerdotisa el carro se transformó en osiris triunfante la estrella se convirtió en sirio la alfa canis mayoris que también da nombre a nuestro amigo el perro el colgado se puso patas arriba y se convirtió en la prudencia la cuarta virtud cardinal y que faltaba la baraja de tarot todo esto toda esta construcción que ellos hicieron se dio al traste 1799 cuando es descubierta la piedra de Rosetta en un fuerte cerca de la localidad de Rashid en Egipto la primera traducción completa de este texto el texto que viene la piedra de Rosetta apareció en 1803 en 1822 el egiptólogo francés Jean François Champollion anunció en París el descifrado de los textos jeroglíficos egipcios pero los lingüistas tardarían todavía un tiempo en leer con seguridad otras inscripciones y textos del antiguo Egipto los principales avances de la decodificación fueron el reconocimiento de que la estela ofrece tres versiones del mismo texto que el texto demótico usa caracteres fonéticos para escribir nombres extranjeros esto fue en 1802 y que el texto jeroglífico también lo hace así y tiene similitudes generales con el demótico esto por Thomas Young en 1814 y que además de ser usados para los nombres extranjeros los caracteres fonéticos fueron usados a sí mismo para escribir palabras nativas egipcias que fue la digamos la aportación de Champollion esto entre los años 1922 y 1922 y 1824 más tarde se descubrieron dos copias fragmentarias del mismo decreto y en la actualidad se conocen varias inscripciones bilingües y trilingües incluidos dos decretos tolemaicos como el decreto Canopus del 238 antes de Cristo y el decreto de Memphis de Ptolomeo IV del 218 antes de Cristo por ello aunque la piedra de Rosetta ya no es única fue un referente esencial para el entendimiento actual de la literatura y la civilización del antiguo Egipto y el propio término piedra de Rosetta es hoy usado en otros contextos como el nombre de la clave esencial para un nuevo campo de conocimiento esto es importante porque prueba falsas las pretensiones de ejectividad por llamarlo de una manera que dio Antonio sin embargo el método y el manual ya estaban escritos y en amplio uso para cuando se descubrió su origen espurio de Etelia brincamos a Alfonso Luis Constant mejor conocido como Elifas Levisaget autor francés de más de 20 libros sobre magia cabala 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 es que le ponen acentos en diferentes lados sí por eso yo preguntaba porque a lo mejor la tradición nos daba diferentes posibilidades de pronunciación es posible porque el la antigua forma de escribir el lenguaje judío antes de que se armara como yiddish no incluye son las puras mayúsculas no incluye las pronunciaciones de las vocales igual que también las puras mayúsculas y todo junto las puras consonantes perdón sí las puras consonantes y ya después fueron añadiendo los rabis a los textos sagrados y no sagrados marcas como para saber cómo se debe de pronunciar las palabras que estás diciendo pero eso ya es mucho más adelante hablemos del señor elifaz levy que es autor de más de 20 libros sobre magia cabala estudios alquímicos y ocultismo siguió una carrera eclesiástica en la iglesia católica hasta que después de una gran lucha personal a la edad de 26 años abandonó el sacerdocio católico romano a la edad de 40 comenzó a profesar conocimientos de ocultismo y se convirtió en un reputado mago ceremonial en el prefacio de la historia de la magia que traduciría Waite el mismo autor del tarot que vamos a ocupar en esta serie la historia de la magia es un libro del señor elifaz enumera lo que él creía que eran los nueve principios claves de la magia codificados en doctrina ritual doctrina y ritual de la magia trascendental estos son existe una magia potente y real cuyas exageraciones populares en realidad están por debajo de la verdad hay un formidable secreto que constituye la ciencia fatal del bien y el mal confiere muchos poderes aparentemente sobre humanos el cuarto es que es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza que nos ha sido transmitida por los magos el quinto es la iniciación en él da imperio sobre las almas al sabio y plena capacidad para gobernar las voluntades humanas el sexto es que surgiendo aparentemente de esta ciencia existe una religión infalible indefectible y verdaderamente católica que ha existido siempre en el mundo pero que no está adaptada a la multitud el séptimo es que por esta razón ha surgido la religión exotérica del apólogo o sea la parábola la fábula y las historias maravillosas que es todo lo que es posible para el profano ha sufrido varias transformaciones y está representado en este día por el cristianismo latino bajo la obediencia de Roma en el octavo es que sus velos son válidos en su simbolismo y puede llamarse válido para la multitud pero la doctrina de los iniciados equivale a una negación de cualquier verdad literal en ella y el noveno es que solo la magia importe la verdadera ciencia ciencia en el sentido de conocimiento completo de la esquía ¿de qué significa el ifas levy advirtió las operaciones de la ciencia mágica no están exentas de peligro su resultado puede ser la locura para aquellos que no están establecidos sobre la base de la razón suprema absoluta e infalible puede sobreexitar el sistema nervioso produciendo enfermedades terribles e incurables y que aquellos que buscan la magia que buscan en la magia los medios para satisfacer sus pasiones se detengan en este camino mortal donde no encontrarán más que la muerte o locura este es el significado de la tradición vulgar de que el diablo acaba tarde o temprano estrangulando los hechiceros artur 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 edward white white no sé cómo se pronuncia tampoco si es que es w i t e white no 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 fue quien publicó esa traducción al habla inglesa de los misterios de la magia que es una selección de los escritos de levy y el primer tratamiento significativo del tarot oculto que fue publicado en Inglaterra sin embargo disculpen ustedes si de repente brinco un poco entre temas no queda muy claro estoy tratando digamos de darles una introducción muy breve a el asunto del estudio del tarot hay muchísima literatura y es un tema complicado continuo con lo que les había escrito fue a través del establecimiento de la horta hermética de la golden down en 1888 que el tarot oculto se estableció como una herramienta en el mundo de habla inglesa de donde viene la mayor de donde mayormente viene la tradición y metodología contemporánea de la lectura es decir los métodos de lectura del tarot que conocemos en la actualidad son de tradición inglesa de los tres miembros fundadores de la golden down 2 samuel little mothers y william win westcott publicaron textos relacionados con el tarot oculto antes de la fundación de la orden se sabe que westcott hizo bocetos en tinta de los triunfos del tarot alrededor de 1886 y que discutió el tarot en su tratado tabula benvina sibe mensa y siaca como podríamos traducir eso al español la tabla benvina sirve mensa y siaca es la mesa les les debo esa traducción que fue publicado en 1887 mientras que matters había publicado el primer trabajo británico centrado principalmente en el tarot en su folleto del 1888 titulado el tarot su significado oculto su uso en la adivinación y método de juego o método de lectura más bien perdón por la traducción automática el tarot también se menciona explícitamente los manuscritos cifrados que sirvieron como documento fundacional de la orden hermética tanto implícitamente como en forma de un ensayo separado que acompañe el manuscrito este ensayo serviría como base para la mayoría de las interpretaciones de tarot de la golden down y sus sucesores inmediatos la orden hermética como tal nunca lanzó su propia baraja de tarot para uso público prefiriendo en cambio que los miembros crearan sus propias copias de una baraja diseñada por mothers con arte de su esposa moina mothers sin embargo muchas de estas innovaciones harían su primera aparición pública en dos barajas de tarot influyentes diseñadas por miembros de la orden la baraja Ryder White Smith y la baraja de Todd Alistair Crowley fue quien ideó el mazo de Todd junto con Lady Frida Harris declaró sobre el tarot el origen de este refiéndose yo creo que al mazo de Marsella o a los mazos anteriores el origen de este mazo de cartas es muy oscuro en algunas autoridades buscan retrotraerlo a los misterios del antiguo Egipto otros intentan llevar este inicio al siglo 15 o el siglo 16 pero la única teoría de máximo interés sobre el tarot es que es una imagen simbólica admirable del universo muy bien ahora pasemos al mazo que estaremos presentando en esta serie que es el tarot Ryder White Smith primero el nombre porque lleva ese nombre la marca es Ryder que es el nombre de la compañía que lo publicaba y que actualmente es una subsidiaria de la editorial internacional Penguin Random House Mondador y creo que también forma parte de ese grupo editorial que ya no tiene los derechos exclusivos de publicación ya que es una obra de dominio público en todo el mundo por lo que básicamente ustedes podrían hacer una impresión o reproducción completamente legal en casa y mensaje para Malfoy técnicamente no deberíamos de tener problemas por copyright y esas cosas bueno en asunto menos mundanos los autores materiales de este mazo son Arthur Edward White a quien ya habíamos mencionado que fue un poeta y místico académico británico que escribió extensamente sobre asuntos ocultos y esotéricos como lo describió su biógrafo R.A. Gilbert el nombre de White ha sobrevivido porque fue el primero en intentar un estudio sistemático de la historia del ocultismo occidental visto como una tradición espiritual más que como aspectos de la protociencia o como patología de la religión esto en sentido de que se desvía de las tradiciones más amplias de las religiones White fue el autor del volumen complementario de La Baraja Key to the Tarot que se volvió a publicar en forma ampliada en 1911 como Pictorial Key to the Tarot una guía para la lectura del tarot una guía pictórica una guía una guía ilustrada hay diferentes traducciones pueden encontrar ese libro desafortunadamente creo que solo el libro original en inglés es de dominio público porque las traducciones que encontré estaban a la venta y son traducciones bastante recientes hay una edición de 2008 hay otra edición de 2012 otra de 2018 etcétera ese libro lo pueden encontrar como guía ilustrada para la lectura del tarot me parece que es el nombre exacto hablando de la participación de él en la concepción de este mazo fue principalmente la organización de la parte simbólica y académica la segunda pero no menos importante autora fue Pamela Coleman Smith supongo que se pronuncia Pamela Pixi para la banda que fue una artista ilustradora escritora editora y ocultista británica también miembro de la Golden Dawn por lo que los dibujos que vemos vienen directamente de su mano e interpretación de los símbolos digamos que vemos a través de sus ojos a menudo se cita a White como el diseñador del tarot White Smith pero sería más exacto considerar como la mitad de un equipo de diseño con la responsabilidad de los conceptos principales la estructura de las cartas individuales y el sistema simbólico general atribuida a White mientras que Smith fue quien creó la baraja real es probable que Smith trabajara a partir de las instrucciones escritas y verbales de White en lugar de bocetos es decir que a partir de las descripciones detalladas de los diseños deseados que es como suelen trabajar los ilustradores y ella como ilustrador comercial probablemente se hubiera sentido cómoda llevando ese proceso de trabajo parece que White proporciona instrucciones detalladas principal o exclusivamente para los arcanos mayores y listas simples de significados para los arcanos menores por lo tanto las memorables escenas de los arcanos menores que iremos viendo más adelante se deben muy probablemente en gran parte a la propia invención de Smith los arcanos menores son de hecho uno de los logros notables de esta baraja ya que la mayoría de las barajas de Tarot anteriores especialmente las del tipo de Marsella tienen cartas de palo extremadamente simples las innovadoras ilustraciones de Smith para los arcanos menores con su rico simbolismo hicieron que la baraja de White Smith hicieron de la baraja White Smith un modelo ampliamente imitado para otras barajas de Tarot Smith y White se inspiraron en varias fuentes para los diseños de la baraja en particular parece que White se inspiró para los triunfos principalmente en el Tarot francés de Marsella aunque como ya mencionamos anteriormente el más antiguo data del siglo XVI el modelo que él usó posiblemente haya sido alguna baraja de Marsella del siglo XVIII no es improbable que se hayan utilizado como modelos adicionales otras barajas de Tarot italianas tipo Marsella del siglo XVIII del siglo XIX para las cartas de Palo parece que Smith se basó principalmente en el Tarot italiano Sola Busca del siglo XV como nota el Tarot Sola Busca es el ejemplo más antiguo completamente existente de una baraja de Tarot de una baraja de Tarot de 78 cartas un juego completo también es la baraja de Tarot más antigua en las que se ilustran todas las cartas del mismo palo y también es la baraja de Tarot más antigua en la que las ilustraciones de las cartas del Triunfo se desvían de la iconografía clásica del Tarot a diferencia de las barajas del Tarot Visconti Esforza anteriores las cartas del Sola Busca están numeradas las cartas de Triunfo tienen números romanos mientras que las de los palos simples tienen números arábigos la baraja fue creada por un artista desconocido y grabada en metal a finas del siglo 15 se sabe que existe una sola baraja completa pintada a mano junto con 35 cartas sin colorear en varios museos la baraja es notable no solo por su antigüedad sino también por la calidad de su obra de arte que se caracteriza por figuras expresivas grabadas con contornos y sombreados precisos se han sugerido varias teorías sobre quien creó quien creó la baraja pero su autoría sigue siendo incierta como ejemplo de lo que le estaba mencionando acerca de la inspiración están el 3 de espadas y el 10 de bastos que veremos más adelante smith creó el arte de su baraja dos años después de que el museo británico adquiriera las fotografías de la baraja sola busca y probablemente vio las cartas expuestas ahí además hay pruebas de que algunas de las figuras de la baraja son retratos de los amigos de smith en particular las actrices Ellen Terry que es la reina de bastos y Florence Farr que es el mundo smith completó el arte de la baraja en los seis meses entre abril y octubre de 1909 este es un periodo corto para que un artista complete unas 80 imágenes el número reclamado por smith en una carta Stiglitz en 1909 y el correspondiente casi exactamente a la baraja de Tarot Sántar de 78 cartas por lo que tenemos por ahí dos ilustraciones que probablemente están perdidas y que no fueron publicadas lo más probable es que las ilustraciones se hicieran con ploma y tinta posiblemente sobre un dibujo hecho a lapizantes de los cuales desafortunadamente se han perdido los originales por lo que no se puede determinar que se haya ocupado esta técnica con certeza fueron coloreados con acuarela por smith o coloreados por alguien más después de estar entintados como digamos los cómics modernos algo que me gustaría mencionar aclarar y hacer hincapié es porque hemos mencionado hasta el momento tanto a la golden down esto se debe a que muchos de los conceptos actuales de ritual y magia que están en el centro de las tradiciones contemporáneas como wicca telema magia caos y demás se inspiraron en el conocimiento que desarrollaron sus miembros y por eso fue que se convirtió en una de las mayores influencias individuales en el ocultismo occidental del siglo 20 además fue una de las primeras órdenes esotéricas en aceptar miembros de cualquier género en igualdad de condiciones y con las mismas posibilidades de escalar la jerarquía por lo menos eso fue hasta que llegó Crowley a hacer su su jolgorio pero ese es tema para muchos otros videos a diferencia de tu abuelita por eso no se volvió mazona regresando al tema este mazo ha sido publicado en numerosas ediciones e inspiró una amplia gama de variantes e imitaciones se estima que existen más de 100 millones de copias de la baraja en más de 20 países muchos de los masos modernos están basados en este en este mazo si bien las imágenes son simples los detalles y los fondos presentan abundante simbolismo algunas imágenes siguen siendo similares a las que se encuentran en masos anteriores pero en general los diseños de cartas de white smith son sustancialmente diferentes de sus predecesores las imágenes cristianas se eliminaron de algunas tarjetas y se agregaron a otras por ejemplo la papisa se convirtió en la suma sacerdotisa y ya no tiene la tarapapia la tarjeta mientras que la tarjeta amantes que anteriormente representaba una escena medieval de un hombre y una mujer vestidos que reciben una bendición de un noble o un clérigo se cambió a una representación de adán y eva desnudos en el jardín del edén y el as de copas con una paloma que lleva el pan sacramental una hostia sin hacha perdón los arcanos menores están ilustrados con escenas alegóricas de smith donde las cubiertas anteriores con algunas raras excepciones tenían diseños simples para los arcanos menores los símbolos y las imágenes utilizadas en la baraja fueron influenciados como ya habíamos mencionado antes por el mago y ocultista del siglo XIX el Ifas Levi así como por las enseñanzas de la orden hermética de la Golden Dawn para acomodar las correspondencias astrológicas enseñadas por la Golden Dawn White introdujo varias innovaciones en la baraja cambió el orden de las cartas fuerza y justicia para que la fuerza se correspondiera con Leo y la justicia se correspondiera con Libra también cambió a los amantes para representar a dos personas en lugar de tres para reforzar su correspondencia con Géminis ya para casi terminar esta brevísima introducción también me gustaría comentar qué es lo que van o no a encontrar en esta serie en los videos trataremos principalmente de dar una descripción de las características físicas de la imagen de la carta los símbolos que encontramos y las posibles interpretaciones que podemos hacer de ellas hay que tomar en cuenta que en los últimos 110 años la vida humana ha cambiado drásticamente por lo que algunas de las interpretaciones clásicas pueden parecer anacrónicas métodos para leer pueden encontrar en muchas partes y hay mucha literatura libre disponible acerca del tema de mayor o menor calidad en este caso la interpretación por lo que no nos vamos a meter en asuntos del método en este caso la interpretación que trataremos de hacer de los simbolismos bueno la interpretación que hagamos de los simbolismos tratara de ser lo más agnóstica posible es decir trataremos de mantenernos en el plano de lo tangible y lo medible aunque su naturaleza metafísica y esotérica es innegable e imposible de retirar esto con la intención de ver a las cartas como una herramienta más dentro de las prácticas propias del lector de manera que puedan integrarse sin romper con el conjunto de creencias propias es decir estamos tratando de que las interpretaciones se vean digamos no estén cargadas hacia una interpretación religiosa o alguna práctica metafísica o esotérica en especial sino que puedan ser usados por cualquier practicante o incluso por gente que no practica digamos metodologías metafísicas te gusta la posición que tomaremos aquí y en las demás series que publiquemos en tertulias oscuras es lo que Richard Dawkins denomina el agnosticismo temporal de la práctica ATP que es en materias en las que se tiene una respuesta pero se carece de evidencias para dar una respuesta definitiva es decir utilizaríamos terminología y conceptos que podrían llamarse metafísicos ya que carecemos de la información suficiente para analizar los fenómenos de manera empírica ojo eso no significa tampoco que el hiper racionalismo y la posición empirista sea las únicas maneras de encontrar generar y compartir conocimiento digamos que más que presentar respuestas monolíticas y colocarnos como poseedores de una verdad oculta intentaremos profundizar los cuestionamientos en todos estos asuntos y si alguien me pregunta algo la respuesta final será un rotundo para serte sincero la verdad no sé les agradecemos que nos hayan acompañado en este primer capítulo introductorio de la serie de tarot que además también sirve como capítulo de inauguración para el canal de tertulias oscuras en los que les presentaremos expertos en temas de religión, esoterismo, ocultismo, magia y derivados para que nos compartan su experiencia y de esta manera todos podamos aprender un poco más acerca de cómo viven en el mundo personas que pudieran tener un distinto marco de creencias todo suma y mientras mejor conozcamos de otras prácticas más fácil nos será entender e incluir a todas las personas que vivimos en esta tierra porque a final de cuentas no hay dos personas que piensen igual recuerden suscribirse, darle click a la campanita para que les avise en cuanto se vayan publicando todos nuestros videos si les gustó denle like o denle el dono like y les agradeceríamos mucho si comparten este contenido con quien puede estar interesado no se olviden darse una vuelta a nuestro otro canal de tertulias mágicas este era más genérico porque originalmente pensaba transmitir más bien en el canal de tertulias oscuras pero no nos dejó tertulias mágicas en donde analizamos, discutimos y explicamos todo lo relacionado con el Wizarding World el universo de Harry Potter